Hola entusiastas de las plantas, bienvenidos a Artepis Naturaleza, soy Fris. Hoy vamos a trasplantar estas bonitas y coloridas plantitas llamadas primaveras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar la maceta en donde queremos colocarlas. Vamos a agregar pometina en la parte de abajo para que filtre bien el agua y no se acumule. Vamos a colocarle tierra negra, si puede ser abonada mejor, ya que queremos ver a estas plantitas relucientes y bien florecidas. Con mucho cuidado vamos a extraer las macetitas que tenían, en este caso con las que vinieron del vivero. Y vamos a colocarlas en la nueva maceta donde las vamos a trasplantar. Y así vamos a poner una al lado de la otra. A mí me gusta jugar mucho con los colores y combinarlos para que quede una hermosa paleta de colores. Vamos a terminar de acomodarlas y rellenar esos huequitos que quedaron sin tierra. Bueno, espero que te haya gustado este video trasplantando primaveras. Muchas gracias por estar allí y por compartir este entusiasmo por las plantas y por la naturaleza. No te olvides de dejar un like y suscribirte a mi canal que de esta forma me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!